Bien, pues continuamos el acto de presentación de esta segunda edición del nuevo festival Tendiendo la palabra a Antonella Buntinaro, que es coordinadora de este evento A la que tengo la oportunidad de felicitarla por la magnífica organización de la primera edición Y ya me atrevo a felicitarla por lo que va a ser una magnífica organización del evento en esta segunda edición Antonella, cuando quiera, tiene la palabra ¿Se me oye? Sí He mostrado una pequeña presentación Pero antes, mientras me la preparan En primer lugar, que todo esto que estáis viendo, un trabajo de equipo Un trabajo de muchísimas personas Que no sería posible si muchas de las personas que están aquí hoy Bueno, ¿todos sabéis lo que es WOW Festival? Tengo mentira Vale, pues nada, esperamos un rato WOW Festival es el festival de música Organizado por la Universidad de Málaga Impulsado principalmente por el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la UMA Aquí nos encontramos en su casa Las instalaciones del contenedor cultural Esta es la segunda edición de este festival Es un festival que se celebrará el 18 de octubre desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana Este próximo, es un festival que está pensado para un máximo de 3.000 personas este año Y es un poco, digamos, una manera para empezar el curso académico de una forma amena distinta con una fiesta Pues nada, ¿cómo será este WOW Festival de este año? Pues nada, hemos intentado hacer un poco todo lo que hemos hecho bien el año pasado Pero haciendo algunas mejoras Por ejemplo, este año, además de seguir siendo un festival, un evento sostenible Con la colaboración de Málaga Como Te Quiero Con un tema de también reciclaje Hemos puesto un punto violeta Que también en colaboración con el área de igualdad de la universidad Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga Para crear un punto Con un espacio libre de agresiones sexistas Para dar información y demás Luego también, como novedad para este año Se ha incluido también una zona chill-out Una zona de food trucks y demás ¿Qué es para nosotros lo más importante? Nosotros, además de tener un festival Como este festival es un festival que se celebra dentro de la universidad Queremos crear un verdadero y propio espíritu WOW ¿Qué es este espíritu? Creo que llamamos espíritu WOW En primer lugar, del punto de vista de la programación artística y del contenido Hemos estado investigando las principales tendencias artísticas Lo principal en novedades, lanzamientos musicales Y también este año como novedad Le hemos pedido la opinión a los alumnos de la universidad Se han hecho más de 1.300 encuestas Para preguntar cuáles eran los estilos musicales favoritos Los grupos favoritos ¿Qué le gustaría más de ver? Esto porque creemos que es muy importante también tener un punto de vista participativo Para que los alumnos sentan el festival como propio Para que puedan también hacer propuestas Y también como novedad este año Se ha realizado un concurso de bandas emergentes Tenemos aquí a un representante de Living Camboya Que ha sido una de las bandas O sea, que ha sido la banda que ha ganado el concurso de bandas emergentes De WOW Impulsado por el Bicentral de Cultura y Deporte Esto porque creemos que la promoción de artistas locales emergentes También es uno de los valores añadidos de este festival Aquí tenemos un poco resumido lo que es el cartel de este año Y los horarios Los horarios este año Hemos intentado concentrar Todo lo que es la actuación El año pasado fueron más de 12 horas de música Este año creemos que con 8 horas va a ser suficiente También hemos cambiado de día de jueves a viernes Porque entendemos que es más fácil salir un viernes Y cerramos solo una porque a las una y media es el último metro Bueno, el Cabeza de Cartel de este año Es Miss Cafeína Es una de las bandas más relevantes Del panorama pop rock internacional Del pop rock nacional en España El último disco que ha lanzado Que es su cuarto disco, Long Johnson Ha sido número uno en la clasifica de este país Y también hay que decir que hemos elegido esta banda Porque es una banda que es muy vinculada a la ciudad de Málaga Una banda que se ha exhibido también en la universidad Se ha exhibido también en la Caja Blanca Ya hace más de 10 años Y es una banda que ha ido creciendo Como hemos ido creciendo nosotros Ya es una banda que toca en los principales festivales de música En nacionales y también internacionales Y también se ha promocionado muchísimo a través de las redes sociales Creemos que es una banda que puede ser un ejemplo Para las nuevas generaciones de músicos Que quieran llegar profesionalizando su trabajo Son unos chicos muy jóvenes que lo han hecho bastante bien También quería remarcar que en la página web del WOW www.wowfestival.com En el apartado de noticias Tenemos entrevistas que le hemos realizado A todos los grupos que van a participar Tanto los grupos más emergentes Como los grupos más consagrados Por si queréis tener más información al respecto Pues nada, seguimos avanzando nuestro cartel Después de Miss Cafeína Tenemos Tremenda Jaoría Tremenda Jaoría es un colectivo musical Que también en sus trabajos Tiene un mensaje social Y creemos que además En nuestro festival es importante también Transmitir unos valores Y también transmitir una declaración de intenciones En nuestra programación También en este grupo está compuesto principalmente por chicas También otro grupo de chicas que compone el cartel Es Juanita Banana En nuestro cartel está equiparada Bastante equiparada la presencia de chicos y de chicas Juanita Banana es un grupo también muy divertido Que tiene una mezcla explosiva De rock, de baraje Luego también tenemos Unloud Resident Unloud Resident es una banda de aquí de Málaga Son unos chicos que son universitarios Y también pues Tiene un estilo muy 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 rock Luego también tenemos Para completar el cartelado Living Camboya Bueno no, perdón Rubio Americano Disculpa Rubio Americano es una banda aquí también local De Málaga Que también está teniendo muchísima proyección A nivel nacional Participando en muchos festivales Tiene un estilo ecléctico Y también pues Como os decía Tenemos a Living Camboya Que son los ganadores del concurso de bandas De la universidad Tenemos a Zayter Que ha sido el ganador del concurso de cantadores de estilo UMA Zayter es un rapero Este también es otro de los géneros musicales Que tenemos incluido Principalmente es Wow Es un festival pop rock Con todas sus variantes Tenemos pues eso Como os decía Juanita Banana Que hace más caraje Tremenda Jaoría Que hace más trap Zayter Que es más rapero Y luego como último Tenemos a Guille Retro Que es un DJ Que actuará Entre las distintas actuaciones En la novedad de este año Que es un gran escenario Que tiene también una pequeña plataforma Para la música Y luego También Como novedad Este año Tenemos una intervención artística Vamos a tener una zona chill out Que son unas gradas Que han sido realizadas Por los alumnos De la Escuela de Arquitectura De la UMA Para el día del libro O la noche de los libros Y van a estar intervenidas Por este artista La Lone Que es un ilustrador Y grafitero De aquí De Málaga Gracias al patrocinio De San Miguel Que este año También va a sortear Y va a realizar La actividad Dentro de esta Zona chill out Luego como último Decir Que la ubicación Es la misma El año pasado Se encuentra En la Facultad de Ciencias De la Salud En el parking En la ampliación Del campus de Teatinos La última parada De metro Andalucía Teo Y la entrada Se puede encontrar En nuestra página web Wowfestival.com La entrada anticipada Que incluye Una consumición En la página web Están todos los detalles Luego también Pues eso Hacer un Un pequeño mapa Y resumen Todo esto No sería posible Sin el trabajo El esfuerzo Y la aportación De la Universidad De Málaga Sobre todo El vicerectorado De Cultura Echaba en falta Mucho también La presencia De Tecla hoy Gracias a todo El equipo Que se encuentra aquí También No hay que olvidar Que esto es Una labor Coordinada De distintos Vicerectorados De la Universidad Sobre todo La colaboración De vicerectorados De estudiantes Que tenemos aquí Presente Smart Campus Centro de Tecnología De Imágenes Gerencia Vicerectorados De Política Institucionales Los distintos Medios colaboradores Europa FM Están San Miguel Como patrocinador Oficial Como último Recordar Las redes sociales El hashtag oficial Del festival Es Wow Festival 2019 La página web Donde se encuentra Todo Wow Festival .com El Facebook El Twitter Y el Instagram Es nada Muchas gracias a todos Nos vemos El 18 de octubre Le dejo la palabra A Kiko Para cerrar El acto Yo no me lo pierdo Efectivamente Lo que decía Hace un instante Antes de ver Todos echamos de menos A Tecla Lubrera Nuestra licenciadora de cultura Quien debería estar aquí Esta mañana Con vosotros Y con vosotras Y que no ha podido Por un asunto médico Pero tenemos constancia De que todo va muy bien Y la tendremos muy pronto De nuevo Con nosotros Y con nosotros Miren Necesariamente Lo que hemos que decir El trabajo De Tecla Lubrera Como vicerrectorado de cultura El trabajo De todo el servicio Del vicerrectorado de cultura Es impecable Hace un tiempo Lo digo En cada espacio Donde me dejan hablar Creo que se ha dado Un impacto Al ambiente cultural De la Universidad De Madrid Un vuelco Que además Es percibido Por toda la comunidad Universitaria Toda la universidad Universitaria Sin excepción Está siendo cómplice De esta movida cultural Que desarrolla este servicio Y especialmente Permítanme que lo diga Los estudiantes Quienes cada día más Acuden Siguen Todos los eventos Culturales Que desde aquí Se desarrollan Así que Por todo ello Al servicio de cultura De la Universidad de Málaga Felicitaciones Enhorabuena Por el excelente trabajo Este contenido cultural Se ha convertido En un referente De la cultura maravillosa Y sabemos La oferta cultural De una ciudad Como esta Que ha apostado Por la cultura Bueno pues Abrirse espacio Como referente cultural Es muy complicado Pues sin ninguna duda El contenedor cultural Es un referente cultural De la ciudad De Málaga Enhorabuena También lo decía Antonio hace un momento Yo creo que es muy importante Esa inyección de energía De positivismo De buen rollo Del inicio del curso Eso de animar A los estudiantes A que vivan Intensamente Su universidad Y yo creo que Wow Hace una convención Excelente Era necesario En un festival Como Wow Ayer tuvimos El día del estudiante También una actividad En este sentido Tuvo un seguimiento Masivo En el jardín botánico Y en las presentaciones Siempre acudo A presentar A recibir A los estudiantes De nuevo ingreso A todos los centros Y en todos los centros Terminaba diciendo Lo mismo Ojo No se pierda Wow No se pierda El día del estudiante Porque son actos Que os van A detectar Energía Esa que vaya a necesitar A lo largo del curso Yo creo que es fundamental Ese mensaje A los estudiantes De la universidad El que La universidad Le ofrece Un magnífico Espacio Curricular Para su aprendizaje En el ámbito Que hace el estudio De estudiar Pero siempre le digo Están muy atentos Muy atentas A toda la oferta Cultural Deportiva Solidaria Lúdica Festiva Que ofrece La universidad De Málaga Porque eso Va a permitir Vivir con intensidad Esa apasionante Etapa de la universidad En la etapa De estudiante universitario E insisto Estos son De los eventos Que un estudiante universitario No se puede No se puede Decía al principio Que ya felicitar A su coordinadora Por el magnífico Wow Que fue En la primera edición Nos apunta Que hay Mejoras Que va a hacerlo Aún mejor Me atrevo ya A felicitarla Por el éxito De esta segunda edición Un secreto Que no salga De la sala Yo llamaba A mi hija Que es así A los festivales Y le decía Mira El festival de Málaga A esta fecha Ya vive en Sevilla Y yo le decía Algunos grupos No los conozco La respuesta De mi hija Tú no tienes Criterio musical Cree Cree en mí Que si tengo criterio Y efectivamente El criterio musical De mi hija Es infinitamente Mejor que el mío Y me lo aconsejaba Le decía No te lo pierdas Y le decía No me lo voy a perder Voy a estar aquí Es un magnífico cartel Como ya lo señalaba Su coordinadora Así que por todo ello Señora coordinadora Felicidades Y nada más Desear Desear Y estoy seguro Que va a ser Un absoluto éxito Este Wow Festival Que define perfectamente Quienes somos Que es Este festival Va a ser un éxito Insisto En reiterar El agradecimiento Por estar aquí Mañana En mi teatro Muchísimas gracias Aplausos